Hola amigos del CinePod, esperamos que se encuentren genial el día de hoy. ¿Están listos? Porque hoy daremos nuestros humildes comentarios a la película de Robert Downing Jr. llamada Iron Man 3. Iron Man 3 nos cuenta lo que ha pasado con Tony Stark después de su última aventura. La última aventura fue con los Vengadores, no con Iron Man 2. Y pues resulta que Stark se encuentra bastante mal, no puede dormir por las noches, se siente perseguido todo el tiempo, etc. Cosa que está afectando su relación con su novia Pepper. Bueno, pues las cosas se ponen peor cuando se comienzan a dar una serie de ataques terroristas en suelo americano, los cuales son adjudicados por un líder terrorista tipo Bin Laden llamado El Mandarín. Pues este fulano abiertamente ha declarado la guerra a Estados Unidos al irrumpir en las transmisiones de TV de todas las cadenas de la Unión Americana, cosa que por cierto nunca se nos explica cómo logra. Stark toma las cosas de manera personal y desafía al mandarín, por lo que este le destruye su casa, tal como se ve en los cientos de trailers que nos bombardean durante los últimos meses, por lo que solo se queda con el traje de Iron Man que lleva puesto. O sea que pierde todo pues. De esa manera Stark debe enfrentar a sus demonios y poner manos a la obra para atrapar al mandarín antes de que él acabe con lo que él más ama en la vida. Y bueno pues de ahí en adelante es como se desarrolla la historia que nos ocupa en esta emisión del CinePod. La película como era de esperarse está repleta de efectos especiales masivos en los que obviamente podemos ver a Iron Man volando, lanzando cohetes, edificios explotando, gente volando por los aires, el avión presidencial siendo destruido, etc. Todo perfectamente muy bien hecho con una calidad visual increíble para deleite de nuestros ojos. Sin embargo lo que principalmente acaparó nuestra atención es la buena fortuna que esta película tiene por tener a Robert Downing Jr. como protagonista. Definitivamente esta es la mejor interpretación que ha hecho de Tony Stark en las últimas cuatro películas en que el hombre de hierro ha estado envuelto. Podemos ver a un Stark más maduro, aún más simpático que la 2 y por consiguiente nada chocante como en la 1, por lo que afortunadamente para ellos podemos apreciar una evolución del personaje donde se ha ido despojando del orgullo y del egoísmo poco a poco. De hecho la película comienza con una regresión a ese pasado fiestero de Stark, donde queda completamente de manifiesto lo que acabo de expresar. Aunque quizás se trate de simple casualidad lo que comentamos de la mejoría entre la entrega a 1 en adelante. En cuanto a la trama podemos decir que a momentos vuelve a rayar en lo absurdo al involucrar a un niño, cosa que es indispensable para que Stark se reencuentre con su yo interior, su yo inventor, pero esto conlleva circunstancias donde no se puede empatar con la realidad. Situaciones como por ejemplo, ¿dónde están los papás de ese niño? etc. Aunque bueno, seguramente a ninguno de ustedes le importará este tipo de nimiedades como a nosotros. Otra situación absurda en que la película recae es cuando Iron Man tiene que solucionar la situación sin acceso a tecnología, cuando este toma su carrito en la ferretería y pone manos a la obra. Insistimos en que esto también forma parte imprescindible de la historia, es decir, es un punto importante de hacia dónde quiere llegar la historia, pero bueno, llega el momento en que uno simplemente se dice a sí mismo, una pistola habría sido más eficaz. Pero bueno, como siempre insistimos, si la película cumple su objetivo, los detalles salen sobrando, así que esta película sí lo logra. Y bueno, la pregunta que quizás te estés haciendo al igual que nosotros es, ¿fue esta la última película de Iron Man? ¿Quedará esto solo como una trilogía o habrá más? Entonces, ¿por qué Stark hizo lo que hizo? En fin, pues la verdad de las cosas es que el contrato con Robert ha finalizado, sin embargo, de todos lados se han puesto a hacer coqueteos, tanto los productores como los demás actores, todos están abiertos a continuar con esta franquicia hasta donde sea posible. Robert Dunning ha manifestado que aún siente que puede lograr más cosas con su personaje. De hecho, hay una escena después de los créditos que muy probablemente se hará respuesta a estas preguntas, o quizás no. ¿Quién sabe? El poder lo tienen solamente los dueños de estas grandes empresas que mueven los hilos de las vidas de estos superhéroes. Lo que sí es la verdad es que esta película abre lo que viene a ser la fase 2 del universo cinematográfico de Marvel, cuya fase 1 culminó con la primera entrega de Los Vengadores. Así que si nos ponemos a pensar un poquito, quizá Robert Dunning Jr. estará en la segunda parte de Los Vengadores, aunque no es garantía. El hecho es que esta franquicia gigantesca ha resultado brutalmente exitosa. Definitivamente la espera valió la pena, valió la pena toda la maquinaria mediática que se puso a disposición de la industria cinematográfica para llevar a las masas a los cines. En Estados Unidos de inmediato la película recaudó una fortuna y se ubicó en el primer lugar de recaudación internacional. Así que sí, les invitamos a ver esta película a los cines, pasarán un buen rato y seguro esta película quedará en su memoria por largo tiempo. Coméntenos qué les pareció esta película o si les gustaría que hubiera más o terminara de esta forma. Muchas gracias por vernos, esperamos que este video les haya sido de utilidad. Queremos agradecer y dar la bienvenida a nuestros más recientes suscriptores, ya somos 448. Ayúdenos a llegar a los 500. Si este video te gustó, compártelo con tus amigos en las redes sociales. No olvides dar manita arriba. Eso fue todo por esta emisión y nos vemos en la próxima película.